Bueno, estoy de regreso y ya logramos localizar a Verónica Cruz. Le agradezco mucho, se lo ocupa que estás, Verónica, y gracias por atendernos en esta llamada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hace rato que no nos vemos, ya es hora de platicar. Pero sé que estás al tanto de este caso que hoy hemos publicado, que también se publicó ya en otros medios, de cuatro altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que fueron, bueno, son responsables de una conducta de violencia de género contra una mujer empleada de la dependencia, violencia que incluye aspectos sexuales y laborales, y además limitación de sus propios derechos de movilidad, de libertad, y que incluso ameritó una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, me parece particularmente grave, por eso recurrimos a ti, que esto esté ocurriendo en la Secretaría de Seguridad Pública y por funcionarios que son de alto nivel, directores generales y directores de centros de readaptación. ¿Cómo estás viendo este caso, Verónica? Sí, primero decir que sí es un caso que de hecho tiene una historia desde el 2015, y eso tiene todo que ver, digamos, en lo complejo que fue la atención y el acompañamiento que se dio para este caso. Dos, celebrar, me parece que ojalá todas las recomendaciones fueran publicitadas, porque en ese sentido creo que la población nos enteraríamos un poco más de lo que hace y lo que no hacen las instituciones, en este caso la Procuraduría de los Derechos Humanos, y además que entre al escrutinio... De eso quiero hablar contigo ahorita, pero te dejo terminar. Que entre al escrutinio de la opinión pública. En el caso concreto incluso sí hubo una demanda penal, sin embargo, como se estaba denunciando dos años después de ocurrido el hecho, fue bastante complejo poder seguir un hilo para tener los elementos objetivos del delito. Dos, en el momento en que acompañamos y vimos cómo era la complejidad del asunto, también decirlo porque sí hubo una sanción directa a la persona involucrada, de hecho lo salieron de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso llegó a oídos del gobernador y ahí sí también me consta, donde dijo en mí, y me ha constado no solo en este caso, sino en varios que han tenido que ver con altos funcionarios, donde sí inmediatamente se les separe, incluso aun cuando no ha concluido una investigación, se les separe de sus cargos. ¿Te refieres a Víctor Hugo Reséndez Macías? Así es. Que era el director general de Adaptación Social. Ajá, de los Cerezos. Y ahora sé que está este proceso administrativo contra los otros directores, que lo menos es que fueron omisos y lo más incluso querer proteger a esta persona. Entonces, se dio todo el acompañamiento posible, incluso a las libres llegas, de hecho, después de que el proceso ya lo tenía el propio Instituto de la Mujer Guanajuatense, es decir, sí hubo muchos recursos oficiales y no oficiales y no formales metidos en el caso para que tuviera una resolución. Me da gusto que finalmente la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos haya hecho estas cinco recomendaciones puntuales, porque me parece que lo que toca ahora es seguir la hebra, que efectivamente se cumplan. Pero bueno, una parte importante es que la normatividad de la Procuraduría de los Derechos Humanos marca como que este tipo de recomendaciones que solo tienen una fuerza moral, porque no son vinculatorias, reciban la máxima publicidad. ¿Así es o estoy equivocado? Así es. Y creo que ahí sí justo nos toca a los medios, como ya lo están haciendo ustedes, cómo a nosotras hacer la exigencia hasta el final. Porque lo que hemos encontrado es que incluso donde hay recomendaciones ejemplares, como en el caso Carla Silva, nunca se le dan el seguimiento adecuado, en este caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, nunca se sabe al final, bueno, y lo cumplieron, lo cumplieron satisfactoriamente para las víctimas, que al final eso es lo que realmente contaría. Por el caso Carla también. Claro, eso es muy difícil seguir hasta el final, porque también entendamos que a veces las víctimas no son la mejor persona para dar seguimiento, porque llegan muy cansadas por lo tardado que son los procesos, llegan muy cansadas. Pero es que esto parece estar pensado para desalentar a las víctimas, o sea, el típico tema de, te vas a meter en un lío si denuncias. Claro, por eso creo que es importante, en este caso, que tiene esta publicidad, este caso, de acuerdo a las recomendaciones de la Procuraduría, creo que ahí los medios y nosotras de manera particular no tenemos que soltar el seguimiento, es decir, darle punto al seguimiento a que efectivamente lo cumpla la Secretaría de Seguridad Pública, porque ahí... Entonces tú dices que Víctor Hugo Reséndez ya está fuera de la estructura de la Secretaría. Sí. Y los otros tres funcionarios, que son tres directores de centros de readaptación social, ¿tú sabes si está pasando algo con ellos? Es Acámbaro y son dos que han estado en León sucesivamente. Yo lo que sé es que le siguieron desde ese momento un procedimiento, ¿no? Lo que no sé es en qué concluyó, o sea, yo todavía no tengo la noticia de si ya concluyó y en qué concluyó. Sí sé que les iniciaron. Es Arturo Castañeda Tobar, Martín Abram Hernández Rivera, y el tercero es Cesario Daniel Rodríguez Morales. Y bueno, como no tenemos noticias de la Secretaría de Seguridad para informarnos que no asume una postura, eso es lo que nos inquietaba, incluso saber el estatus en lo que esto se encontraba. Ahora, estamos luchando contra lo mismo otra vez, Verónica Cruz, de las libres, ¿por qué altos funcionarios, que han recibido la confianza de, bueno, sus nombramientos los debe firmar incluso el gobernador del Estado, la propuesta del Secretario de Seguridad Pública, todavía incurren en estas conductas? ¿No se ha mandado el mensaje suficientemente fuerte de que el servicio público debe estar libre de este tipo de violencia de género? Las famosas políticas transversales, se hizo un consejo, no sé si tú recuerdes, bueno, ¿no sería bueno revisar también todo esto? Nos llama la atención que no se emite una recomendación al titular de la Secretaría de Seguridad, en el sentido de propiciar políticas o prácticas que eviten que esto se repita en el futuro. Efectivamente, o sea, las dos razones tal cual. Uno, es que no se ha mandado suficientemente el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y es así porque no solamente los hombres comunes y corrientes en Guanajuato siguen violentando a las mujeres, como ya lo vivimos todos los días, sino además funcionarios y altos funcionarios. Me parece que está bien la sanción inmediata, que incluso separarlos de sus cargos, que les inicien un procedimiento, pero me parece que... Por ejemplo, que no se conozca que Víctor Hugo Reséndez fue cesado por esta causa, me parece protegerlo. Y claro, yo no sé si protegerlo, pero lo que sí me parece es que el mensaje no ha servido para lo que tenía que servir. Está cesado por estas razones, y esa sería una sanción ejemplar, no solo jurídica y social, para inhibir a los siguientes funcionarios públicos que están en esta situación. Porque también reconozcamos que la violencia contra las mujeres, de manera que el acoso sexual y el acoso laboral, está involucrado en todas las dependencias, en todas las empresas, y en todas las calles de este país. Entonces, si no se resuelve ejemplarmente los casos, e incluso los que se han resuelto ejemplarmente, no se manda el mensaje, esto no se publicita, esto es lo que hay que publicitar. Bueno, la querella, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, lo que nosotras, hasta donde nosotras la acompañamos, ella reconoció que tenía, en parte, reparado el daño de lo que ella quería, que era eso, entender que no es ella la que estaba mal, sino hubo una autoridad que ejerció un delito contra ella. Reconocer que se complicó la denuncia penal, justo por las pruebas y los elementos, y ella reconoció incluso que puso tarde la denuncia, que dos años de por sí. Pero bueno, pero es muy comprensible, ante el marco en general que vivimos, que alguien tenga dudas acerca de la velocidad con la que va a presentar o no una denuncia, que le va a afectar, que va a afectar a su familia, ¿no? Si eso alguien lo entiende, soy yo, por supuesto, en el caso por caso. Lo que quería decir es que, reconoció que no puso, en el momento que le sucedió el hecho, no puso la denuncia porque no quería perder su trabajo. Lo que ella quería era un trabajo. Y eso, reconocer eso, no significa que eso no sea violencia contra las mujeres. Significa que toda la estructura y todo el andamiaje social, jurídico y cultural no está hecho para garantizarnos a todas las mujeres una vida libre de violencia. ¿Y en qué vamos en cuanto a la perspectiva de género en el tratamiento de los delitos por parte de las instancias de la Procuración de Justicia y la Impartición de Justicia? Hace tiempo que no hablamos de eso, pero ¿ves avances con el nuevo sistema penal? Pues vamos, ya es ganancia, tenemos y sí creo que hay que reconocer algunos avances, no los que quisiéramos, no todos los que ya deberían de darse. Y a mí honestamente desde las libres nos gusta mucho el nuevo sistema de justicia penal justo porque es garantista, justo por la máxima publicidad y justo por la incidencia que hemos tenido como sociedad civil en un caso y en otro también de violencia contra las mujeres para inhibir a ministerios públicos y jueces a que dejen de redictimizar a las víctimas y la sigan responsabilizando. Pero todavía queda una brecha muy grande por seguir y no puede ser solamente el trabajo de la sociedad civil. Teóricamente... Chamba de los diputados, pero por ejemplo ahora que vimos este caso el acoso sexual practicado por un funcionario público solamente es delito que se persigue por querella o sea obligan a la mujer a ir a enfrentar este tipo de cosas al miedo a perder el trabajo al miedo a la reacción social no se persigue de oficio. ¿Eso no meritaría un cambio? Sí, eso también de parte de quien procura justicia de entender que estos delitos que se ocurren en el ámbito de lo íntimo y lo oculto no son los testigos la mayor fuerza donde vamos a tener los elementos objetivos del delito y les falta muchísimo por entender el acoso y el hostigamiento sexual nosotras ahorita mismo estamos acompañando uno del hospital de alta especialidad aún y que existe un protocolo muy clarito de qué es lo que hay que hacer y la autoridad sigue sin atender el asunto porque le parece que no son suficientes los dichos de las mujeres para actuar y esto es todos los días en todos lados no puede ser oye a mí me parece el caso este de la Secretaría de Seguridad me parece particularmente emblemático porque esta mujer enfrentó a cuatro hombres poderosos o sea dos de ellos fueron sus jefes uno de ellos era el jefe de sus jefes y no obstante eso logró hacer avanzar esto desde luego pues con auxilio con solidaridad y con apoyos como los que representan ustedes pero por lo mismo parece ser que podemos analizar más aún qué limitaciones están teniendo todavía los protocolos para actuar en estos casos ¿no? Sí, muchas limitaciones y las limitaciones fundamentalmente vienen de las personas que les toca actuar que todavía siguen actuando desde función pública Sí, bueno somos responsables de mi vida Sí, sí te perdí un poco al final Ya es que se conectó con mi coche Entonces lo que estaba diciendo es que sí que lo que estamos asistiendo es que la resistencia mayor sigue estando en la gente que tiene que tiene por función pública el mandato de atender garantizarnos una vida libre de violencia contra las mujeres y lo que estamos asistiendo es que siguen actuando mucho desde sus creencias personales de pensar que las mujeres somos responsables de la violencia vivida si no denunciamos es nuestra culpa vivir violencia si no llevamos los argumentos y fundamentamos es nuestra responsabilidad si no llevamos los testigos si no hay elementos todavía cuesta mucho trabajo entender la complejidad de este problema Pues yo voy a seguir preguntando sobre qué ha pasado con estas otras tres personas que están recomendadas es lo que toca y también si tú nos ayudas pues te lo vamos a agradecer creo que vamos en el mismo camino ¿no? Sí, eso toca yo creo que hay que agarrarnos esta recomendación de manera ejemplar para un seguimiento puntual de estas cinco recomendaciones porque será la única forma en términos de rendición de cuentas de ir obligando a las autoridades a todas a actuar en lo que les toca Vero pues gracias a ver cuando te vemos por acá Sí, con mucho gusto Te invitamos pronto Bueno, muchísimas gracias Verónica Cruz